La planificación medioambiental para la próxima década en Murcia vendrá marcada por el Plan Foresta 2030, que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Murcia. Con este proyecto, se pretende duplicar el número de árboles en diversas zonas del municipio. Aproximadamente el 50% irían en el entorno de Murcia Río, esos 27 kilómetros de trayecto urbano del río Segura, desde su entrada en la contraparada hasta su salida por Ceneta y Alquerías. Un 20% iría en los parques y jardines, un 10% en las vías verdes, un 10% en las alineaciones, fundamentalmente en pedanías, y un 10% en los ámbitos de huerta y forestal. Competitividad económica, cohesión social y sostenibilidad ambiental son los tres objetivos fundamentales que marcarán el éxito futuro de esta estrategia urbana. Vamos a presentar el plan de arbolado. El plan de arbolado es un plan que pretende realizar un análisis exhaustivo de todos los árboles del municipio de Murcia, midiendo hasta 500 parámetros con los mecanismos más avanzados de análisis, como es la tomografía, los rayos láser. Mitigar los efectos del cambio climático, la creación de sombra, aumentar la biodiversidad, mejorar la salud de la población y embellecer la ciudad, son las cinco líneas de actuación que se han presentado en la primera jornada del árbol.